La bancada departamental del MAS señala que el paro declarado por el Colegio Médico es una medida política. También se han manifestado en contra de este paro los del sector de los interculturales. ¡Abajo el paro médico comercial de la salud! ¡Abajo! ¡Viva el sistema único de salud! Con protesta en contra del paro médico, desde la bancada del Movimiento al Socialismo de la Asamblea Legislativa Departamental, critican el paro de los médicos. Es un paro completamente político, que están defendiendo intereses privados, que no corresponde poner en riesgo la vida de la gente humilde que acude a hospitales públicos. Asimismo, el Ejecutivo Departamental de los Interculturales manifestó que esta organización social respalda el Seguro Único de Salud. Hemos apoyado, se ha trabajado como organizaciones sociales al Sistema Único de Salud. Creemos que es muy importante, puesto que va a atender a todos los hermanos, hermanas de escasos recursos. La salud hoy en día, hermanos cruceños, no está para negociar, no está para que sea un lucro. Estas organizaciones sociales se declaran en emergencia. Aseguran que estarán atentos ante otras medidas que tomen los médicos. No descartan con una demanda judicial por atentar contra la salud de la población.